Es bruja espiritista Perdóname todo, si es que te ofendí Perdóname todo, si es que te fallé Es que no contaba con tu corazón Andaba deprisa y no pensaba en ti Cuando está tan cerca la felicidad Los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto debemos escapar Aquello que siempre debimos amar Y es que necesito tu perdón Si no estás aquí para nada de poder Tú no sabes perdonar ¿Quién ha querido con el corazón? Venga México No me dejes en la sombra Ya retorna Yo preciso amarte Perdóname hoy Si tú no regresas Yo no tengo juicio El tiempo contigo no se me olvidó Es que no comprendes que te necesito Te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tú no regresas Si tú no regresas no hay felicidad Solo la tristeza en mí Toda hora Si tú no regresas no hay felicidad Si tú no regresas no hay felicidad No me dejes en la sombra Ya retorna Ya retorna Yo preciso amarte Nada mejor Que tenerte cerca No hay alegría que me convenza Teniendo tu amor Ya no habrán fronteras Tengo que encontrarte hoy No hayiste en ti No hayiste en ti Ooooooh Ooooooh Es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me matan la demora Solo sabes perdonar ¿Quién ha querido con el corazón? Y si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, si ya retornas Yo preciso amarte Perdóname hoy Perdóname hoy Perdóname hoy Perdóname hoy mpre Perdóname hoy Perdóname hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video